Todo está bien Es lo que digo aunque la mirada me delata Es lo que suelo decir cuando me preguntan qué me pasa Lo último que alguien quiere es escuchar problemas de otra casa ¿Y quién dará frente por mí cuando hasta yo me di la espalda? Encontré paz en la soledad al perder la esperanza ¿De dónde sacas fuerza cuando hasta el alma se cansa? No creo ni en mí mismo donde encuentro la confianza Me preguntan cómo estoy, al parecer no pueden verlo Siendo sincero no creo que quieran saberlo Pensamientos tan oscuros que no deberían ni tenerlo Por eso con nadie converso Es difícil poner en palabras algo que no entiendo Por eso digo que todo está bien Y no que me siento perdiendo en el juego De admitir mis miedos Hablar con la soledad se ha vuelto mi único y mayor consuelo A veces me pregunto en esta vida qué hago Hace tanto que deje de sentir que de algo algo A nadie le haré falta si mañana me marcho Estoy planeando cómo de esta pesadilla me escapo Nada ha cambiado a pesar de los años Mi duda y temor aún siguen del mismo tamaño En mi propia piel me siento como un extraño Me hago el fuerte y callo pero sé que me hago daño Oh, seré solo yo En esta situación Con un dedo estoy tratando de tapar el sol Y no va a cometer el error De perder la razón Me encontraré el valor No podrá más que yo La depresión Solo le pido a mi Dios Comprensión No todo está bien A veces las cosas no son lo que aparentan ser Hay heridas que no se ven Las que llevamos en el alma y no en la piel Quien ha pasado por esto sabe a lo que me estoy refiriendo A quien acudir y trata de explicarle lo que siento Oh, yo Pero debo ser débil por lo menos es lo que dice el resto No hay ejercicio para endurecer los sentimientos Oh, no, no Estoy un momento triste y en el otro tan molesto Conmigo mismo porque lo que pienso no es correcto Ser egoísta, suicidarme y acabar con todo esto Y no es cosa de un momento Nada cambiará si no hago algo al respecto Hoy Algo no anda bien La verdad es que estoy Perdiendo en el juego Y admitir mis miedos Hablar con la soledad Se ha vuelto mi único y mayor consuelo El tiempo ha llegado De enfrentar mis miedos como todo un soldado No había notado que la solución a mi problema aquí siempre ha estado A Dios le hice un llamado desde un lugar tan oscuro y me ha iluminado Hoy tengo más que claro que la mente solo no controla si la dejamos Seré solo yo Seré solo yo Seré solo yo En esta situación Con un dedo estoy tratando de tapar el sol y no va a cometer el error De perder la razón Me encontraré el valor, no podrá más que yo Solo la depresión Solo le pido a mi Dios Solo le pido a mi Dios Comprensión Todo está bien Continua Así Así Solo le pido a mi Dios